Un motociclista falleció en un accidente registrado en la carretera Morelia-Páscuaro. Al parecer, perdió el control de su unidad y se estrelló contra un señalamiento vial. Al sitio acudieron paramédicos locales y personal de peritos de tránsito del Estado para atender la emergencia. El levantamiento del cadáver lo hicieron los expertos de la Fiscalía General del Estado. Se supo en la cobertura periodística que fueron otros automovilistas que pasaban por el sitio, los que alertaron a las autoridades sobre el percance vehicular. De esta manera, a la zona acudieron socorristas locales, quienes al revisar al ciudadano confirmaron su deceso. El acontecimiento fue en el sentido de Páscuaro hacia Morelia, a pocos metros de la entrada al fraccionamiento Arco San Pedro. Los peritos de tránsito del Estado, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, abanderaron el perímetro para evitar algún otro accidente, mientras que los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de rigor. Contactos cercanos al caso indicaron que el Aurociso está en calidad de desconocido. Es una persona de aproximadamente 35 años de edad, de piel morena clara. Vestió una playera de color gris sudadera guinda y un pantalón de mezclilla de color negro. El finado manejaba una moto de la marca itálica FT-150 de color negro con amarillo y placas M1B-H4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!